¿Patinen, eh? Sí, sí, sí. Vaya puta mierda, eh. Toma. ¡Hostias! ¡Qué revolución! ¡Vamos a ir! Ya puedes saltar, eh. ¡No puede ser! ¡Hostias! ¡Qué foto de un tonto! Mira, no tenía otro sitio por donde derrotar, eh. ¿Sigues? Toda tu vida. Un caído de torres. ¡Tabo! ¡Tabo chat! ¡Colete suuuu! Chicos, antes de empezar con este vídeo, que creo que ha quedado un vídeo muy guapo con Nene y Torres, os vengo a hablar de SoFootball. SoFootball es una página web de venta de camisetas de fútbol. También hay alguna cosilla de Fórmula 1, pero básicamente camisetas de fútbol. Tenéis mi código que os da un 12% de descuento en la descripción y ahora os voy a enseñar la promoción que han lanzado para estas navidades, que creo que es un buen momento para comprar alguna camiseta y hacerle un regalo así curioso a alguien amante del fútbol. Como veréis en la imagen que estáis viendo ahora, con la promoción que han lanzado con mi cupón, el cupón STAKE, como veis en la imagen, tenéis una promoción que finaliza el día 26 del 12 del 2023, es decir, este día 26, donde podéis comprar dos, pagáis una, compráis cuatro, pagáis dos, compráis seis, pagáis tres, o sea, un dos por uno de toda la vida. Mencionar que la camiseta gratis incluida debéis escribir la talla y el enlace de la camiseta que queréis en la pantalla de pago. No son compatibles las camisetas retro en esta camiseta extra y para evitar afectar la entrega del pedido, sobre las camisetas gratis si no hay existencias, reemplazarán aleatoriamente por otras camisetas que están guapas también. Ahí ahora os voy a enseñar una de las camisetas que me han mandado ellos. Pues bueno, como os he enseñado en previos vídeos, me han mandado cinco camisetas en total, he enseñado cuatro y esta es la última, el campeón del mundo también de Messi, pillé dos del Inter de Miami, y como veis viene con este plastiquito como siempre, y como veis esta es la camiseta, está muy guapa con todos los detalles que lleva el Inter de Miami, sponsor y por detrás el 10 de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Así que bueno, dicho esto, tenéis todo en la descripción y disfrutad del vídeo. Se lo ganamos chavales, yo confío. Si, 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 si. Una gana, eh. Me traes. Grabbing pets. ¿Sigues? Toda tuya. Me ha ido a torres. ¡Double! ¡Double tap! ¡Double tap! Vaya mierda. Oye nene, mete tú uno de esos, que tú eres bien de mayo. Toma. Toto. Casi listo, duro. Hace el fake, hace el fake. ¿Derecha? Me llevo el boost además. ¿Sí que da? Me adeo. Ahí va. ¡Adiós! Y se gira el otro, tío. Me adeo. Ajá. ¿Esta nene? ¿Sí? ¿Free? Joder, me da tan fuerte que me da garguero que throw. Ah, tengo cero, pero si queréis intento moverse. Anda. ¿Qué te metí en medio? He intentado. No. ¿Estoy bien? Voy a pegar Wolf Rider. Joder, qué toque de mierda ha dado. Está mumpiando, eh. No estoy. No se da gana. Mandaron hasta su cancha. No hay sonido de motor. Pues sí, la verdad es que se me ha olvidado cambiarlo. Es de un coche random. La posión igual. Está ahí, eh. No. Hostia. Me están mumpiando. Oye, Wolf Rider. Wolf Rider. ¿Tú? Bueno, eso es jodiendo, no sepas. Llego. Qué paradón. Tengo dos, eh. Yo tengo tres de boost. Hago squishy a ver si vuela. Ha colado. Es una puta mierda, eh. Vale. Toda tuya. Bueno. ¿Puedes primero? Pues. Vale, me espero de la derecha. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Bueno, bueno, bueno. Nos han robado el boost. Está bien. Puedo esperar en backboot. Voy yo. Pues mierda. Yo he confiado, primo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quieres torres? ¿O nene? ¿O alguien? Sí, sí. Cheque. A matar, tío. Mira que he saltado. Mierda de hitbox. ¿Qué? Intento. No tengo boost. Está bien, si no pueden hacerme. Estoy rompiendo. Sigue, sigue tú. ¿Tengo cero? Intenta. Intenta. Lucha. Estoy echando por mi sueño, bro. Hostias. Hostias. Vaya comida. Hostias. Ok, ok. Casi me ha fallado, también te digo, el tío este. Sigo. Grande McQueen. No, no, no. Lo que ha. Venga, bro. Intento algo, intento algo. Te lo ha dado, eh. Yo bajo. ¿Voy daude? No, voy daude, porque no tengo manos. Venga. Venga. ¿Voy. Me ha chato el fake tío Puedes atrás Oye Dale He pillado netro Voy, voy Me cago en que es ni peada Has pegado Hostias Estoy en backboard Voy, voy, voy Dale Tempo Una ahí ahora Te va uno eh Otro Me intento agarrar no puedo Ya no va, ya no va Por otro Me viene a petar el otro que pesados tío Déjame en paz Se la ganó, se la ganó No tienen boost eh Arriba Uy de verdad es que mira que es malo Uy no llego eso eh También voy yo No voy Lo mejor que puedo Mata Si No van dos Va adentro eh Si Bien nene, bien Punto positivo para ti Vamos Let's go Que diga belleza Se llama Sugarhike Izquierda estoy Venga va Pa ti que va bro Tu lo pides y ahí te va Vamos disfruta Y pilla el boost Lo peo Y nos marcan gold Vale No me voy a engañar que he hecho un big click Ahí llego Voy a ir gold y más fuerte no Ah, vamos a ver Medio? No, pero... Está bien, está bien No está bien No está bien No está bien No está bien Ahí está muy bien Vale, tengo 0 chavales Vamos a engañar este Nada más Buena Tengo un par de tu izquierda Si, si Ya está nene Te va, te va Te va, te va Te voy a petar Ah no, te vamos Te vamos petando Bueno Bueno ¿Creativos? ¿Otra? Me voy a dar otra sin querer Tío, no quería darle Voy a traer a ti, torre Tandia, Jerezard ¿Tú ves ahí? Sí, voy Voy, voy, voy A ver, intento mantener cerca Va a llegar el Me ha hecho todo el fake El puto malo de mierda Es un puto bot Me quieren bombear Tengo sus boost, eh Va a llegar el ¿Tú ya? ¿Tú detrás? Voy yo Me gana, me gana No puede matarle Ahí ¿Oye? ¿Pero cómo han marcado? Ahí es, ahí es Desde la esquina, bro A ver, no esquipes, no esquipes Ah bueno, se me esperaba algo más espectacular, ¿verdad? Oye, bro Ha salido muy fuerte, joder Pero si no ha hecho nada Espérate, que despejo el camino, bro Tú ya, bro No puedo despejarse de esto Vaya máquina aérea, bro Gracias, bro Soy la máquina aérea No, no creo que al tic-sox nos gane Voy ¿Cómo? Pues entonces no a la izquierda, eh No, no, no Tú, tú Ah, sí, dentro yo Estoy en backboard, eh Está bien si te da ganas Pues el giro Le voy a poner el prime, guapo Muchas gracias, tío Tiempo, tiempo No tengo boost, eh No sé si llego, creo que sí, pero Ah, no llego más Creo que la podía haber metido Pues es que me he dado Ha sido raro ¿Cómo coño he dado tan fuerte si me he dado con las ruedas, tío? Ah, el último giro No iba a hacer ese giro, quizás Me voy a tomar por culo Y me voy Por donde he venido Tuya, bro, que no tengo más manos, ¿sabes? ¿Estoy a la izquierda? Ah, no llegué Ahora sí, nice Sí, se me ha venido a cambiar el sonido del coche ¿Verdad? Tiene boost, ¿no? Tienes Tienes ¿Llevas, nene? Me ha ganado Cuidado, está ahí, está ahí Hala, mierda, fiel ¿Tú? Apartad, que voy yo Pa' vosotros Ha llegado, hija Hala, mierda, se la tengo Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Hala, mierda, fiel ¿Tú? Está bien Creo que no le da bien, eh Tienes que siquiera le da No llego, soy mayor Estoy detrás Estoy tercero Voy yo Ah, nene, perdón Me voy a bupear Estoy detrás, estoy viva, nene ¿Medio? ¿Qué vas a hacer? ¿Calls? ¿Calls? Voy a hartelo Pues no hay necesidad, eh Pues si la paso, te coleo Si no Joder, pero dime Toma, toma, toma Te lo dijo, te lo dijo Pero, pero Pero si haces air drifting Vas a petar O depende de lo que hagas O reset Pues yo me posiciono de una forma u otra Pues eso Que te calles, tonto ¿Calls? ¿Calls? ¿Que estaba en decor? ¿Calls? 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 No, que te jodan ¿Calls? Que no, coño Déjame en paz No quiero Me habéis tilteado Me habéis tilteado Joder, vaya pelado Toma Déjala, hombre Buena, eh No me ha apetecido, la verdad De normal la hubiera dejado Pero me habéis helado con un túnico muy agresivo Y no me ha gustado Aquí ya Aquí ya A ver si A ver si ya estás en medio ¿No, crack? ¿Para mí? ¿Para ti, nene? Sí Sí, sí Vaya puta mierda, eh Toma Hostia 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 Ya puede saltar, eh No puede ser Hostia, es que fue todo tonto Mira, no tenía otro sitio por donde derrotan, eh Vaya Tío Igual Hace dentro Dink Tío Todo rat Pido perdón Si si pero te has reído Oye no pasa nada Esto lo meto Así Esto lo meto ahora Me puedo meter a tu que me metes a la risa WTF Se tomo un... No pasa nada ¿Sigue? Voy yo con 20 de boost Medio Toma anda Oye pero eso no es medio, eso es adelante A ver, a ver, a ver Si te lo ha pasado literalmente al medio, perfecto Claro bro, me golpearon, me golpearon Oye, me golpearon Estoy en mi planeta, estoy a tomar por culo Vale Cuidado Pues bueno Ay Oye pero me pueden dejar de matar tío Detrás de torre Tío Acá está Está bien bro Tío equipo, se va muriendo mi equipo La tiene, la tiene Estoy enfrente chaval, yo confío Oye estoy detrás, estoy detrás Tío Oye no os preocupéis Ostias, vaya bote Me la ha comido chico, fake Me han matado, me han metido un tortón ¿Para mi? Si, tiempo A ver como hacemos esto, para ti nene Si, es bueno Si, de hecho un drifting lamentable, hay que ser honesto en esta vida Por loja, si quiero dropearla Si, de hecho un calambre Ya está duro ese tío eh Oye Que bien nene Y la sigues Y otra Voy a ver el creo Ah, es que he llegado de otro No, han ido dos tres, han ido dos tres Tienes muchísimo tiempo ¿Tú? Mira que redrek Que mierdón hermano Vaya puto mierdón eh Si, si, hay que ser honesto en esta vida Esto ha sido una puta mierda Me ha hecho un cañito, primo Yo trae a ti, Torres Vale, vas tu Te va todo el rancho eh ¿Ahí en esta en medio? No, no, no Pues yo no puedo hacer otro mas Cuidado Le va de antes Corran No tengo nada Tengo cero Cero en backboard Pedra tuya, forzarle algo Ahí esta Ahí esta No tengo mas Tengo cero Tengo cero Ah bien, está bien Esto me aparece, no? Ya me ha aparecio Hostia vaya mierda Hostias, cuidador Ahí en un medio ¿Tienes? Ahí, ahí No me lo paso Hostia que... Me ha caído el ladrón encima después del pinch Hostia El nene se ha puesto a zapirueta No, a ver Es que... La tenia de frente ese tipo Ya, ya, ya Y no tiro Y te la han mando al post Uy Nice Cuñete No we Menos mal Sigo Ese tío viniéndome a matar tío Oye No Si? Joder bro tío Tranqui, 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 tranqui No van a ir, no van a ir ¿Pero? Es gold creo Vino uno a matar No, 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 no No, no, no No iba gold eh Creo que iba palo fuera No, no, no No iba gold Bueno, maybe Era post y gol pero... Creo que era, creo que era fuera Si, iba fuera Ah, era fuera, era fuera No era mal No era mal Bien, bien chicos Bien Que eso no hay ninguna duda Que eso es mejor que el nene O sea, yo con los ojos vendados Y las manos atrás Es mejor que el nene Pero eso es una puta mierda ahora Oye, oye, respétame, ¿no? Toma medio Pues no ha sido medio eh Pues no ha sido medio eh Que bajo Pues le hago pinch Open No, no he parado eso No pasa nada, entiendiste ¿La deja el nene? No Oye, oye, oye Oye, oye 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 No, no Esto Perdí No hombre, hombre Aquí, si te me pones aquí delante No, no, no No, no, no No, no, no Venga Venga, toma la torta Bumpea el último Ahí para open, ¿no? Por gol Nice ¿Ves? Por gol Toma A ver, hijo de puta Me vuelves a bumpear Y te desinstalo en la vida, ¿eh, cabrón? Dice abecito Que eres un manco de mierda Nene Duro, ¿eh? Pero mientras se llama, le cito vaya nombre de mierda, ¿no, cabrón? Toma Toma, decito pa' vida Malo su puto papá para decir un nombre Oye, oye, oye Respeta, decito, ¿eh? Que es muy buena gente, ¿eh? Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado Toma No, te estoy poniendo unos pases Que caramelos Yo no tengo boost No, si hay que mierda Entra D, nene Forza D Ok Pues buena Pues guay Se muere, se muere No sé qué están haciendo Se muere Por algo está que se llevarán 12k de bici, nene, no Vamos, vamos Vamos Qué bien Eh ¿Qué ha pasado? Ahora que se mata el juego, tú Llega a escuchar Sí, que sí, estoy poniendo excusas Nene, no te lo ves, ¿eh? No, tranquilo No, para nada te vas a comer, ¿verdad? Para nada te vas a pasar, va de una al rival, ¿verdad? Ya voy yo, no te preocupes, que te noto A ver, a ver, no tengo boost, pedazos, tío Mira que, mira, eso Oye, oye Y te me roba Tonto Ya voy ¿Te la come el otro? Te la come Te voy a enseñar, ¿eh? Venga, espavida, tonto ¿Otra? Lo he intentado Oye, oye Ojo, un boost aquí Sí Qué bien, otra Te voy a tomar por culo, por tontito Coño, que me ha dado otra Vuestra, chavales Ojo Ojo No os preocupéis No llego Quita, quita No llego ¿Por qué open? ¿Y nene? Ahí está, nene Qué bien, chavales Y me pongo medio con 20 Porque confío en mi compañero Es que este, tío Me ha pillado rebufo a 0 nitro Y me ha pillado nitro Y su puta madre ¿Otra? Ah, bueno, me sirve también Ayuda Ayuda, ayuda Ay, repeat Help, help A ver, este hay dos, tengo que esperar Ahora, derecha No boost, bro No boost, bro Toma, los pre-flippers Los pre-flippers Tengo un pie Oye, oye, oye Quita, tío Qué bien, Torres Y Torres muriendo en su portería Matalo, matalo ¡Pero mátalo, pedazo de malo! ¿Como así, bro? ¿Como acabo de hacer? Te dejo derecha, bro Pa-pa-pa-ti Bueno, a ver cómo hacemos esto No tengo boost, eh, en backcourt Bien, qué bien Qué bien Pues me voy, hasta luego ¿Como, ostión? Allá voy Sigue Tito, que se me queda un poco mal Hago pinch Vaya puta mierda, eh Respetame, ¿no? Mío, no Mío Y se lo lleva el puto rato Vaya bote de mierda, eh Qué buen pase, chicos Qué buen pase ¿Qué hora tienes el tren a las siete? Este partido se va a forfeit, eh Derecha Pero cierro directo en media horita Pero eres una puta mierda, eh Respetame, pedazo de tonto de cudo, eh Double tap Toma Vaya esa Oye, Torres Me cago en todo lo que hagas de Jack Era un godazo de la escuadra, tío Pero vamos a ver qué le iba a dar ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué le iba a dar? ¿Qué le iba a dar? No, no la salvaba absolutamente nadie Nadie, nadie la salvaba No, no No se me ha llegado No se me ha llegado Imagina, hace forfeit Hace forfeit, tío Qué pesaos Me voy a seguir rápido y te voy a matar Ven aquí Ah, sí, me gusta ¿Ves el puesto aquí? Hostiado Bien, chavales Una más y nos da rango Vamos Tengo de izquierda que me quito el partido Vale Hizo backflipé el último Bueno, pues yo soy madísimo Que te quites, que te... ¿Torres? Mira Era para que me nipeases No para que seas un apercioso de mierda Porque además yo la metía Ya, pues bueno No me digas tuya torre Dime pasala otra vez Hombre, ya, pero no sé si me estás viendo Dime otra Dime otra, otra You see me, you see me, bro You see me, you see me Estoy viendo que va a otro lado O sea, yo la metía aquí Digo, me nipea como hice yo ¿Sabes? Pero nada Una vez más engañado Si estoy solo Eso sí Pero ahora Es que le debería haber ido a matar por tonto ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¿Tenías open, verdad? ¿Y no has querido chutar? No, no le ha apetecido chutar Bueno, ha estado bien eso también, eh Buen tío Buen pase, Nene, tío Ya hizo Nene un Psycho, ¿no? Y menos mal que no Puedo de izquierda Buenas tardes Madre mía, lo acabo de esquivar No llego No sé cómo lo he bloqueado, la verdad ¿Derecha? No tengo mabu, bro ¿Puedes? Nice Ok Bueno, confío en que se la coma porque no te gusta La pongo medio ¿Sí? Tú también, me la pones medio, eh Yo estoy atrás cogiendo óxido nitroso, ¿vale? ¡Compe uno! No fake Tío, ahora te hace mierda, eh Oye, ¿por qué no hay ni un puto bus? ¿Cómo chupáis, tío? Es que no llegas tú Qué bien, Nene, buen follow up, bro ¿Otra? Buen tiro No, Nene, amazing Ahí entra, bro Qué bueno eres, bro Gracias, bro Buen pase, bro La pongo derecha, eh Para que finiquitéis el partido Te pongo el Nene, tira a cobro Toma, psycho Para otra, para otra portería, ¿no? Bueno, dejo el boost Me ha apetecido dejártelo Uy, ahora, te dejo ir Pasa, guarro Coño, que llega de otro, tú Estoy en backboard, no os preocupéis Towers Nene, ¿me dio? Sí No sé qué me dio Ay, no llego A ver, hijo de perra Izquierda, izquierda Oye, oye Estás solo, Nene No la cagues, eh Yo confío en ti Tranquilo, tranquilo Tranquilo, bro Allá voy yo Gente, muchas gracias Tíralo, tíralo Nene, ¿pero no estás para rematar, bro? Dale, pásala ¿Tú ya? ¿Tú ya? Vamos a ver si no Golas Me viene a matar, ¿verdad? ¿Qué haces, qué haces, no? Que he caído de espaldas, coño Yo no tengo boost, eh Ayuda Ayuto Ah, coño, estoy arriba Que me dejes en paz Me voy a por boost Uy, uy, nene Uy, nene Oye, oye Oye, oye Toma, nene Voy a tocar a Kord Oh, Prillam, no os preocupéis Soy portero Yo no tengo un pa' llegar a eso, eh Toma, nene Pero déjala Pero déjala Si era para el nene, bro Me cago en la mano Era para el nene No, nene, que bien driftea Que bien, nene Tú me estás demostrando un día más, eh Demostrándolo de siempre, bro Skill Le ve Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Este puto Ya, ya Y sin neurona Aquí estoy, bro Porque venía, aquí estoy Si no te gusta Mi cántico Eres una mierda Me voy Izquierda Derecha, después Noo You're so bad, bro Coño La había metido, bro Bueno, chavales, tengo 20 de boost Espera, este, este no se va a jugar bueno Oye, salta de la urna Salta de la urna Noo Estamos bien, bro Me ha parado He cagado, la verdad Boost, por favor Aparece esto No, no Bueno, pues pillamos 12 de boost I got 100 ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo 1? No me da tiempo a pushar No pille pads ¿Qué estaba haciendo, hijo mío? Oma No sé, la verdad Pues pillando pads Pero si meto un pebo para Dante Yo no llego, no me tengo de transporte Mira, así se juega steak No te pongo a llorar Vaya mierda de tío Toma Venga, toma A ti Navidad Navidad, Navidad Espera, gol, tío No me dejas de decirme Y que rango nos pondrá Que te voy a dar Claro Joder, no me miré Carriando steak Como todos los días Grand Champion 3 Bueno, mira Está bien Podría ser peor, chicos Bien jugado No. No te pongo a ver